Está bonita, eh Está bonita, está bonita La de Valencia, claro Igual que están bonitas las 5 últimas visitantes de Uruguay ¿Has visto como hilo? Muy buenas a todos Soy Juan Dan6 y lo he dicho, hoy 5 últimas camisetas de las visitantes De la selección uruguaya, si te gusta esta clase de vídeos Un like, una suscripción, una campana Bien activada, ponme en comentarios Que más selecciones, equipos, clubes, países Parroquias quieres ver Y yo que sé, tío, pues empezamos, ¿no? Si quieres, empezamos o no, venga, empezamos Venga, empezamos, comenzamos Hablando de la camiseta de la temporada 2014 Disculpad lo tonto que soy Como siempre digo, los años son orientativos Las camisetas de selecciones no tienen publicidad Y vamos a comenzar hablando de De esta segunda equipación, como digo, para el Mundial De 2014, donde si no me equivoco Uruguay quedó encuadrada en el grupo de la muerte Al final terminó pasando Frente a Italia, ¿no? Italia se quedó fuera, pasó Costa Rica también En ese grupo, no sé, desde luego dio bastante Y también os tengo que decir, a mí las camisetas de Uruguay No me suelen gustar, me suelen parecer muy sosas Siempre, siempre, siempre he querido tener Una camiseta de Uruguay Pero es verdad que siempre me han parecido un poco aburridas Y vais a ver que mi opinión va a ser un poco esta A lo largo del vídeo También a las visitantes porque son blancas Ya sabéis que el blanco es un color Que bueno, en algunos momentos no está mal Pero si siempre se utiliza el blanco A mí se me quedan un poco sosas, aburridas De nuevo vuelvo a decir Esto es totalmente subjetivo Es mi opinión, no la tuya Entonces, bueno, tú, si quieres ponme la tuya En los comentarios En este caso vemos, como digo Una camiseta en blanco Y los detalles celestes que no pueden faltar En el puma, en el cuello Un cuello que me parece muy muy feo Además que a mí seguro que ese triángulo Siempre se me rompería Y luego unas líneas que parten desde abajo Que llegan un poquito más arriba de la axila En azul celeste también Así que bueno A ver, por lo menos no es una camiseta blanca sin más Eso es algo que se agradece Luego el cuello también tiene dentro una línea en celeste Los puños de la manga van como aprovechados Con líneas, creo que son horizontales Muy 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 finitas No son los puños más raros que he visto Porque no lo son Pero sí que son bastante raros, ¿no? Extraños, desde luego Así que bueno Primera camiseta Una camiseta bastante normalita, como digo El 3, por cierto, creo que va en negro Se lo vemos en Godin ¿Qué personalidad de qué carácter tiene Godin? Podría ir en azul celeste Pero no Lo deciden meter en este caso en negro Cosa que me sorprende un montón Y una primera camiseta Que bueno, sigue un poco el prejuicio Que yo tenía antes de hacer este vídeo Camisetas simplonas Aunque vamos a ver que hay alguna Que bueno, por lo menos rompe un poco el patrón Y pese a que a mí tampoco me convence del todo No está tan mal Como por ejemplo esta de 2016 Creo que no es una camiseta que yo me compraría Pero se ve una camiseta bastante, bastante distinta A lo anterior Ya sabéis que si me equivoco en cualquier cosa Me podéis corregir en los comentarios Seguramente la gente de Latinoamérica Más concretamente la gente de Uruguay Sabrá más que yo de estos temas Porque al final lo bebís en vuestro entorno diario Pero creo que las camisetas que he escogido Sí que están bien en cuanto a años Vamos a hablar ya de esta camiseta De nuevo el blanco como principal En este caso el Puma va en negro Y el número también Cosa que tiene coherencia Y el azul celeste se reserva para las mangas Unas mangas que me encantan Que además tienen toquecitos en dorado Queda muy muy bien El escudo también lo tiene Como lo tenía el anterior Y luego la parte de abajo Esas líneas en horizontal Entiendo que es simulando la bandera de Uruguay Es una camiseta que bueno Lo he dicho Tampoco me compraría yo creo Pero se ve distinta Sobre todo se ve distinta A lo que yo creo que vamos a ver Estos cinco últimos años Si echásemos la vista todavía más atrás Seguramente esta camiseta También sería más valorada Por su distinción Por así decirlo Porque a mí sí que me parece Que es una camiseta Que no es tan aburrida Que sí que tiene cositas Lo he dicho A mí estéticamente no me gusta mucho Pero sí que por lo menos Agradezco el trabajo de Puma De intentar hacer algo Que llame un poquito más la atención Y lo he dicho Vuelvo a repetirme No me la compraría Pero creo que sí Tiene cositas interesantes Tú ya sabes que en los comentarios Me puedes poner tu punto de vista Vamos a la de 2018 Lo veis Aquí por ejemplo Es la simplicidad Por así decirlo Llevado al máximo nivel O la sencillez Llevado al máximo nivel Camiseta entera en blanco Es cierto que el Puma Va en dorado Luego El cuello Un trocito en azul Y el resto blanco O sea blanco Creo que hay un corte Como en las mangas No se ve mucho Creo que el Puma También va en dorado Pero ya está Y luego los números Los estáis viendo Unos números que a mí no me gustaba nada Esto no es culpa de Uruguay Esto es culpa de Puma Creo que también los hizo para otros equipos Como por ejemplo Italia No me gustaban nada estos números Y en este caso en negro Entonces bueno A mí esta es una camiseta Que no me llama para nada la atención No es una camiseta que yo Me compraría Ni muchísimo menos Y no sé Bueno La vemos para el Mundial de Rusia Si no me confundo Y ya está Es que tampoco puedo decir más El dorado Lo del escudo Bueno pues sin más Camiseta entera en blanco Pantalón también en blanco No vemos ningún detallito en azul Y yo creo que bueno Uruguay Podría aprovechar también La presencia que tiene del azul Al final el azul celeste Es un color que no lo llevan tantísimos equipos Y podrían aprovecharlo Porque yo creo que queda Queda bastante bastante bien No sé Intentar hacer algún Algún juego con el sol Con el amarillo Es verdad que incluyen el dorado De vez en cuando Pero aún así Estamos viendo que son camisetas Un pelín sosas Entonces bueno Este es el camino que decide hacer Uruguay Muchas elecciones lo hacen así Hay que respetarlo Pero ya sabéis que yo Siempre suelo exigir Un poquito más A las marcas Oye Deja tu like Que no te lo había dicho Suscríbete Activa la campanita Venga anda crack Vamos a lo siguiente 2019 Vale aquí volvemos a ver Una camiseta Bastante bastante simple Pero que por lo menos Intenta aprovechar Algunos recursos Como yo venía diciendo En el azul Por lo menos aunque sea Vemos un cuello Que va en este color También las mangas En la foto de la izquierda No se ve Pero si fijáis en Godin Fijaos en la parte de arriba De las sombreras Como todo va en azul Queda muy 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 bonito De nuevo el puma en dorado Está guay El 3 en negro No entiendo por qué no va en dorado Bueno En dorado es que no se vería bien Y yo creo que con el azul celeste Tampoco se le vería bien Al final Son dos colores muy claritos Y entiendo que sobre el blanco Pues al final Igual hasta hay normas De FIFA Que no les deja jugar O de Comebol Con esos colores tan claritos Porque no se vería bien en televisión Te lo puedo llegar a entender Pero es verdad que falta Algún detallito más Los puños están bien aprovechados A ver Dentro de las 5 últimas Que hemos visto Creo que no es la que más llama la atención Porque la que más llama la atención Ya la hemos comentado En el año 2016 Pero si que es una camiseta Que bueno Creo que es De las que hemos visto hasta ahora A mi la que más me gusta Es muy muy sencillita Pero no se Por lo menos aprovecha el azul Como vengo diciendo Aprovecha un poquito El dorado en el escudo En el Puma Y bueno El número puede ser mejor Si no lo es Pero bueno Aún así como digo Una camiseta que yo Dentro de lo que cabe Me podría comprar La verdad O sea Creo que me la podría comprar Porque de momento Es la que más me está gustando Aunque ya os tengo que decir Que Esto es un Unpopular opinion Como suelo decir en Twitter La que más me gusta De estos últimos 5 años Es La de 2021 21 Si 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 Yo lo siento Ha habido un hate Tremendo Hacia Puma Y yo lo entiendo O sea entiendo que ha habido hate Porque son camisetas Muy simples Más en el caso de Uruguay Aquí me vais a tener que corregir Pero si no me equivoco Es la única selección Que no lleva el escudo Por lo menos en esta foto Que estamos viendo Luego no he visto si la han vuelto A meter o no Pero por lo menos Lo que estamos viendo aquí No lleva el escudo De la selección de fútbol De Uruguay Solo lleva el Uruguay Al medio Encima el Puma Es un diseño de catálogo Bueno de catálogo tampoco Para mi un diseño de catálogo Es cuando se vende Lo que es el concepto de la camiseta Al público Sin ningún Sin el escudo Y sin nada Entonces esta camiseta Creo que tu no la puedes conseguir Si no es de ninguna selección Tipo Austria Italia Todas estas que ya habéis visto Creo que también va a salir en clubes Entonces Pese a que sea un diseño repetido Ahí si que lo podemos decir Creo que donde mejor queda Es en Italia Y en Bueno sobre todo en Uruguay Más que en Italia En Uruguay a mi me encanta Es un diseño muy muy básico Muy muy simple Pero creo que Puma por lo menos Intenta innovar Intenta hacer algo distinto Algo que no se había visto hasta ahora Y yo creo que dentro de 10, 20, 30 años Nos vamos a acordar de estas camisetas Porque son distintas Entiendo que haya mucha gente Que no le hayan gustado Pero a mi Es la que más me gusta Aquí se aprovecha El dorado que no me salía Perdón En la bandera de Uruguay Bueno la bandera no En el nombre de Uruguay En el Puma Luego el azul también se aprovecha En la parte de arriba de las mangas Con esas líneas En la parte frontal En los puños Es verdad que para mi Esta camiseta Lo bueno que tiene Es que es muy minimalista Muy simplista Y lo que Me he chirrido totalmente Es que toda la camiseta Si os fijáis sobre todo En la camiseta En sí La parte izquierda del vídeo Tiene Superpuesto Por así decirlo O con poca opacidad El escudo de fútbol de Uruguay Entonces Si quieres hacer una camiseta tan simple Que yo creo que es lo que pretendía Puma Esto tendría sobrecargarla Aunque casi no se vea De hecho si os fijáis en Suárez Casi no lo veis Esto ha pasado también con Italia Ha pasado con todos los equipos Y todas las selecciones Que ha hecho Puma Y siempre que hablo de estas camisetas Lo digo Pero aún así Para mi es la que más me gusta De estas cinco últimas Es la que me compraría De hecho estoy pensando En si comprármela o no Y por eso la metí A las mejores camisetas De la Copa América Cuando hice el vídeo Pues la metí Porque sinceramente Me gusta bastante Así que bueno Ya sabes que tú En los comentarios Me puedes dejar Tu punto de vista Y si ha llegado hasta aquí También me puedes dejar Un buen like Una suscripción por aquí Aquí te voy a dejar Las cinco últimas De Argentina Que espero que te guste también Puedes seguirme en Instagram Que es Juan26YT Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós